Obra que ayuda a la prevención, de una manera directa le estamos apoyando el tema de seguridad y de prevención a nuestro presidente. Los habitantes del municipio de Villa del Refugio en Aguachapán fueron testigos de la entrega del parque municipal que se encuentra ubicado en su casco urbano, el cual fue renovado gracias a la gestión de la dirección de obras municipales. Estamos celebrando la alegría de que los jóvenes del refugio disfrutarán de una infraestructura de esta talla, muy digna de ellos, muy merecida por ellos. La realizó la dirección de obras municipales en 170 días, imagínense ustedes, en un corto tiempo, cuesta 490 mil dólares. Podemos decir misión cumplida, agradecidos con el que está arriba, con nuestro padre celestial, enormemente agradecidos con el presidente Bukele, con la ministra y con todo su equipo de gobierno que han hecho posible esta maravillosa obra. Le entregamos a Villa del Refugio una plaza a primer nivel, no tenemos que envidiarle nada a nadie. Este parque cuenta con 1.680 metros cuadrados, asimismo con dos áreas de juegos infantiles, toboganes, columpios, juego de barras, un piso de caucho para proteger a los menores y sin faltar, su cancha para practicar diversos deportes. La verdad que feliz, feliz porque ahora sí ya tenemos un espacio, de verdad, digno, no solo para los jóvenes, sino que también para los niños, para los adultos de la tercera edad, donde ellos van a poder venir y pasar un buen rato familiar. Un proyecto impresionante, verdad, entonces sí, le hacemos la tanta invitación a todos los municipios vecinos y también municipios un poco más alejados, a que nos visiten. Primero Dios, este va a ser un proyecto de impulso también hacia el turismo a nuestro municipio, entonces por acá los esperamos. 3, 2, 1, delante, 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 delante. ¡Viva el refugio! 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 Con el corte de cinta, se dio por inaugurada esta importante obra, convirtiéndose en un lugar de sano esparcimiento para sus residentes y en un nuevo atractivo que ofrece este municipio a los turistas. Con imágenes de Giovanni Galán, Enrique Perdomo, Punto Noticias.